Ya, sí, cuando la Eva hace dedito arriba significa que ya estamos todos conectados aquí en Rocas para empezar un nuevo capítulo de E-Live. Estamos desde Santiago de Chile, Nueva York, Panamá, para que se empiecen a conectar ya, para que empiecen a prepararse. Les damos un ratito aquí a todos nuestros seguidores porque vamos a tener una conversación entretenida para amenizar, para alegrar esta tarde y, por supuesto, para hablar de música, porque en todo este tiempo los hemos acompañado a través de la música, una pandemia que no ha salido de silencio, es una pandemia que la música no ha parado y esta tarde en E-Live estamos con Os Almirantes desde Panamá. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal a todos? Spencer por aquí, de Os Almirantes, Spencer Regueira. Bueno, contento, agradecido también por esta entrevista, saludando a toda la gente que está ya conectados aquí. Así que, saludos, Víctor Regueira, Chifín, de Os Almirantes, estamos acá en Panamá. Hola acá, Eva los saluda acá desde Nueva York, acá también tenemos bastante calor, y Marcela ahí en Santiago de Chile, que yo sé que ya están pasando un invierno bastante crudo. Así que, pero bueno, de eso se trata esto, de compartir un poco, de que nos cuenten todos los proyectos musicales que tienen. La pandemia no para la música, y esta es un poco la idea de este espacio, de poder compartir con diferentes artistas, con amigos de la familia Rocas, y cómo se llama. Así que estamos muy, muy contentos de tenerlos. Bueno, nosotros también contentos con la familia Rocas, claro que sí. Esto, bueno, para aclarar, que dije que hace mucho calor, pero estoy hablando afuera, aquí estamos en aire, porque si me pueden ver, miren que chuleta, pero está escopiaca y todo tiene calor. No, pero estamos aquí con la cuarentena, pero sí, muy bien, como dijiste, la música no para, en cuarentena la música no para. Ahora, seguimos, creo que de una u otra forma esto hace, hace que uno saque lo mejor de nosotros mismos, aún esforzarnos un poquito más en el lado creativo, en la inspiración y en todo, ¿no? Creo que esto ha sido bueno para nosotros artistas, ¿no? Los que hacemos música y todo, los que se dedican al arte, porque así, esto, desmeras más y han salido buenos resultados, han salido cosas diferentes, digo yo, y bueno, para nosotros creo que se ha madurado más en la música y, por supuesto, llevarle lo que sabemos hacer nosotros, pues, suficientemente, esperando una reacción positiva de todos los que nos están viendo con la música de San Mirantes, ¿no? Chico, ustedes nos han entregado un nuevo material del que vamos a conversar también en esta entrevista y nos llamó mucho la atención que en el momento en que anunciamos a través de las redes sociales, además de Panamá, Madrid, Barcelona, en España, los escuchan muchísimo, tienen un grupo fiel de seguidores, bueno, ustedes partieron el año 90 y llevan bastante tiempo ya, han pasado por distintos estilos musicales, hoy el fuerte también que tiene, lo que vamos a conversar es un poco en la música cristiana, pero cómo se, el rock cristiano, cómo se da toda esta relación con España, donde hay un grupo muy, muy fieles de fans de los almirantes. Bueno, yo creo que lo pueden ser más que todo, la relación con España inicia desde, como tú lo acabas de decir, y a finales de, yo creo que los almirantes más que todo es, el primer equipo nosotros sale en el 98, ya tenemos años así, como tú dices, en la carrera, empezamos bien jóvenes, así que lo creen, pero lo de España más que todo se empieza, inicia con Rodney Clark, con el chombo, que empezamos a posicionar más la música, y ahora se le llama más el género urbano, pero en realidad era más danzal, era más tembó, originalmente de Jamaica, pero acá reggaeton, con el toque español que se le dio acá en Panamá, combinado con los almirantes, con ese toque de rock and roll, entonces empezamos a grabar, participamos en La Cripta 2, en el álbum La Cripta 2, canciones como Ya te olvidé, canciones como Dime por favor te llamo, con la mami, y después últimamente con la mami, que fue como ya el golpe ahí, allá lo que fue España y Europa, ya estas canciones empezaron a sonar en ese disco, pues entonces pensaron que bueno, una banda, un dúo, el robo, continuando esto le llamó mucho la atención, con la combinación del dembó, y bueno, ahí fuimos entrando, y hay un público fiel, gracias a todos los que están ahí, y ahora como la mami, después lo que hicimos, que fue un poquito una electrónica más house, con alguna guitarra distorsionada ahí, porque la gente ya como que wow, más bailable, más de party, la gente lo ha consumido bien, pero vamos a, entonces, tuvimos eso. Estados Unidos no, perdón, España no es el único país que ustedes han recorrido, han recorrido Estados Unidos, México, Centroamérica, desde los 90 hasta la fecha, bueno, pero el 2008, ustedes dan un giro en su carrera, porque tenemos los álbums del 98, 2000, 2003, 2005, donde fueron pasando un poquito por todos los ritmos, incluso por el reggaetón, música bien alegre, pero el 2008, Os Almirantes da este giro al rock cristiano, ¿cómo lo tomó los seguidores que ustedes tenían, buscaron un nuevo nicho, o la gente se acostumbró también a seguirlos en este tipo de música? Bueno, creo que, creo que esto, más que todo lo digo por las composiciones, en especial el caso de Barreiro, eso es el que estuvo en los almirantes, bueno, definitivamente tenemos un cambio musical, porque desde muy inicio nosotros hemos tenido una formación cristiana, pero lo que puedo decir es que, bueno, que ya esto, tuvimos la oportunidad de poder instruirnos un poquito más, puestos internacionales, y empezamos más que todo como, como a ver, un pie más cercano en todo lo que era esto, lo de los cristianos realmente, pero aprendimos que simplemente, como nosotros, estamos ahí con la variación un poquito pegada, vamos a esperar aquí, estamos conversando con los almirantes desde Panamá, ahora te volvemos a escuchar, ahí te volvemos a escuchar, te recuperamos, te habíamos perdido, pero ahí estamos con Osalmirate nuevamente, te perdí un poco, ok, ok, volvemos, como acabo de decir, nosotros lo vemos en una relación muy personal, o sea, esto, respetamos mucho las creencias religiosas y todo, pero nosotros fue un caso personal, en el sentido de que pasamos por momentos difíciles, donde nosotros pusimos la fe en lo que fue el cristianismo, más que todo en la figura de Jesús, admiramos la figura de Jesús, admiramos esa figura muchísimo, así como Bob Marlin también admira figuras como, como bueno, pues como tiene su creencia en silasidad y todas las cosas, que creo que eso, que el área espiritual es muy bueno también, porque obviamente yo pienso que lo espiritual viene, está amarradísimo con la música, ¿no? Que todo eso es una frecuencia demasiado, demasiado una, ¿no? Entonces, esto, yo, una influencia, para escribir canciones y todo, que no, hay un par de canciones que han sido, y a mí me llamó mucho la atención también las letras, Jesús, esto, todo son de liberación, canciones de liberación, canciones de vida espirituales, y me inspiré mucho en eso, y también nos inspiramos también conociendo un poquito más acá de la Biblia y todo lo demás, y yo lo veo de una manera, como te dije, es nuestra fe, nuestra creencia, pero lo vemos en el plano musical, yo como compositor, yo escribo de lo que me pasa en mi vida, o sea, si yo paso por un momento de muchos conflictos, yo voy a decir mi experiencia con los conflictos, voy a decir mi experiencia, también escribimos de lo que pasa socialmente, las cosas que de repente creemos nosotros, en nuestro criterio, que no es justo, hablamos un poquito de eso, que se presta mucho para el género también que acostumbramos, que es el punk rock, que hemos metido música de punk rock también, entonces yo voy escribiendo sobre eso, lo de la pregunta que tú dices, yo creo que la gente lo ha visto muy sincera, gracias a Dios, y ha visto como simplemente como una forma de escribir, una composición, no queremos llevarla a un concepto de que estamos haciendo esto, porque tienes que hacer esto, tienes que seguirnos, no, nosotros lo hacemos porque la música creemos en lo original, creemos en hacer las cosas sinceras, y ya el público lo consume de una manera sincera, me gusta esta canción, me gusta esta letra, mucha gente nos dice, no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con tu fe, pero me gusta la canción de voluntad, y nosotros respetamos eso, esto no se trata de imponerle las cosas ni nada, esto es una relación personal que tenemos, y simplemente lo que nos pasa en nuestra vida, lo proyectamos, creo que cada canción es como un hijo de nosotros, entonces si un hijo tuyo es un poquito más gritón, va de otro hijo que tal vez no grite tanto, y así son las canciones, hay unas que son más suaves, hay otras que son más acú, y creo que Dios nos dio el talento para expresar libremente lo que tú quieres escribir, entonces como un proyecto, lo hacemos de esa manera, la gente lo ha recibido de esa manera, lo ha recibido de una manera muy buena, y muy positiva, y bueno, lo que sí hemos decidido nosotros, pues tal vez no lo hemos hecho muchas veces, respetando todas las cosas, creemos mucho en letras sanas, creemos mucho en letras, en fin, que no somos quien para decir que, no nos concedemos en nada, como decimos, no nos metemos en esa área, respetamos todo, porque creo que el principio de todo, la creencia tuya es respetarse, no hay respeto, ¿para qué vas a estar teniendo una creencia? No hay un principio firme ahí, entonces esto, creo que más que todo, esa es la onda o salvirante, para decirlo, cantamos al amor, cantamos a la esperanza, cantamos a la buena biblia, cantamos a la libertad, cantamos a la alegría, cantamos al amor, esto de qué sé yo, cualquier tipo de amor, de pareja, amor de esto, amor de familia, una que otra crítica social, una que otra crítica social también, y creo que lo bonito del arte es que, es la libertad de expresar el arte, lo que tienes en tu corazón, y si tenemos en nuestro corazón, este cambio, y esta fe en Jesucristo, entonces lo presentamos también. son una banda muy afortunados, son una banda muy afortunados, porque en el fondo su público entendió, el público que lo sigue desde, desde los noventas, sobre todo desde el año 2000 en adelante, entendió que es un proceso, de que ustedes cantan lo que viven, y que no es un proceso de que la banda busque ser evangelizadora, ni un llamado, un cambio, ni nada, sino que es transparentar lo que le estaba pasando en el momento solamente. Sí, 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 porque en realidad, de hecho, si tú te vas un mensaje, todas las canciones son mensajes, pero obviamente, si a ti te parece que ese mensaje te ayuda en tu vida, tú lo recibes, si no te parece que no te va a ayudar, no lo recibes, entonces hay una libertad, que la gente, es normal, lo cantamos porque a nosotros nos funcionó, y por eso, y porque expresamos eso como te lo acabas de decir, pero mira que sí, gracias a Dios somos afortunados, porque en los conciertos nosotros donde toquemos, la gente pide las canciones, y esas canciones las disfruta igual, como si fuera un anacrán, como si fuera una canción de Genoa Mami, la disfruta y la pasa bien, entonces, están dentro de Playlist, de los aspirantes, normalmente, y la gente en público, acciona súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo han vivido estos días, estos ya son meses de pandemia? ¿Cómo, cuéntenos en lo personal, también en lo musical, cuéntenos un poquito cómo está viviendo Panamá y ustedes? Bueno, la verdad, creo que ya llevamos, ¿qué? Cinco meses, aquí de cuarentena fuerte en Panamá, creo que hace como un mes o dos meses, un mes y medio, aproximadamente se disparó mucho acá, entonces, ya prácticamente, los fines de semana acá en Panamá, es cuarentena total, y, digo, como lo hicimos al inicio, la cuarentena nos ha ayudado mucho, eh, en el lado del arte, crear, hay más tiempo para dedicarle al arte, pero también, eh, hemos, hemos encontrado otras áreas, de, hay que hacer, que, es sincero, también, es pensar, cansa, digo, cansa también, pero, ahora me di cuenta que, que estoy cocinando mejor, eso es lo que me refiero, antes no sabía que, que podía agarrar y preparar algo en la cocina, ahora me di cuenta que también puedo agarrar una guitarra, y puedo ganar, cocinar algo, que antes no lo sabía, hola chef, de hecho, tenemos un negocio, que se llama Reguera Kitchen, que son de, si los vi, y alitas, y lo estamos, le estamos andando por ahí, aprovechando, ahí lo aprovechamos, no tanto como chef, como dice Víctor, no, porque ya el chef es un, pero, pero sí, unas buenas alitas, estamos preparando. No, pero para la gente que está en Panamá, porque estuve leyendo ahí una nota de ustedes, en que habla, que, del emprendimiento, precisamente que tienen este emprendimiento, la cocina. Genial, genial, sí, sí, sí. Eva, y tú has estado ahí bien al tanto también, con todo lo que viene con los lanzamientos, de las plataformas. Sí, bueno, ahora, lanzaron el video de Tu Pardín, una canción muy, muy linda, y en plataformas digitales va a estar el 14 de agosto, en todas las plataformas, y tenemos una muy buena noticia, porque ya de Spotify, sabemos que la van a poner en un playlist, súper importante, y ya justo nos llegó el pitch, así que Spotify te mandan una notificación, y como que te avisan que te van a poner en el playlist, que tienes la opción, así que estamos súper contentos con eso, estoy segura que va a ser todo un éxito, bueno, ya lo es, el video es muy bonito, ¿qué nos pueden contar de esta canción? Yo a comentar más del video, es que la mayoría de los temas los compone Vipo, y creo que lo explica por ese lado de compositor, ¿no? Estos chicos se nos quedan ahí un poquito pegados en Panamá, la conexión, sí, la conexión tenemos un poquito de problema, pero los esperamos, los esperamos porque se han estado ahí reconectando, ahí te recuperamos, quedamos en que partieron en los 90, no, mentira, estamos hablando del lanzamiento de Tus Jardinos, y vas a contar un poquito del video, cómo nace, cómo lo pudieron hacer, en qué tiempo lo grabaron, bueno, lo grabamos acá en Panamá, en la casa de nuestro hermano Emilio Reguera, Los Ravanes, lo prestó la chanty, el tema lo trabajamos en Insomnio Studio, estudio acá en Panamá, muy bueno, lo masterizamos en Estados Unidos, en Orlando, y la letra, si ya, yo creo que Víctor ya te puede dar más ese detalle de esa canción, porque ya Víctor me la estaba diciendo hace tiempo, y tengo un tema así, Tu Jardín es el, bueno, lo vamos a tener, como ya dijo Eva, va a estar en Spotify, también lo pueden encontrar en Instagram, en Instagram, no os olvidarte, no te escuchamos muy bien, la última parte, la última parte, la última parte, bueno, me quedé en el lado de que ya Víctor me estaba explicando que quería sacar un tema así, y ahí fue a donde procedimos, y ya vamos, y pasamos al estudio, bueno, es bueno, es bueno, es bueno dar este dato que nosotros hace aproximadamente un año atrás, un año y algo, yo tenía unas canciones, y de hecho nosotros siempre estamos por el estudio, y bueno, había una batería armada, y con Pablo, que era amigo de nosotros ahí, que es bueno, socio también del estudio, entonces yo le dije, hey, esa batería está armada, y yo le dije Spencer, agarra el toque hasta aquí, toque hasta acá, y yo tenía varias canciones, de 10 a 12 temas, y esa fue una, y de una, sí, nos metimos ahí, en todo un día yo grabé la batería, yo también toco la batería, empecé a grabar la batería, la dejamos ahí, y dejamos como una maqueta, la canté por arriba, y la dejamos ahí, entonces después le dije Spencer, vamos a retomar ese disco, ya tenemos el nombre del disco, queremos sacar ese álbum, y queremos sacarlo lo más pronto posible, porque también sabemos que ya, nuestro amigo de la vida nos ha dicho que hay más fechas, para que también para la animación, para sacarlo, y queremos tenerlo ahí, entonces esto viene siendo como una de las canciones, puede ser como, no sé si un punto de lanza, o el single, como se pueda llamar, de este álbum, el álbum se titula Alma Libre, creo que en este tiempo, nos referimos a Alma Libre, pues muchas cosas, al concepto espiritual, pero también queremos que toda la gente se sienta libre, aún por todas estas cosas que este año se ha ido, prácticamente entero, en cuarentena, y no sabemos que con exactitud, o hasta cuánto tiempo más va a durar, porque siempre hay como brotes otra vez, y vienen hasta cuando saquen lo de la vacuna, y todo este tema, pero de igual forma, ha sido un año bien extraño, pero un año que consideramos que es un año para sacar áreas, para levantar áreas que uno no conocía, y para dar lo mejor de uno, pero queremos que la gente no se sienta como prisionada, que igual, aunque estén en casa, y aunque haya sido un poquito diferente, la gente sepa que es bueno tener un alma sana, un alma libre, una libertad, entonces le pusimos Alma Libre a este disco, y esta es una de las canciones, de las doce que vienen, que se llama, bueno, Tu Jardín, este tema, bueno, este tema es claro, habla de la pasión, para decirlo así, la pasión de Cristo, pues el amor, el amor de Dios, pues, que nosotros hablamos aquí, es un amor que para nosotros, que hemos conocido, es un amor súper incondicional, es un amor que en verdad no mira, esto, no mira tus fallas, tus errores, es un amor de, como lo vemos como un amor de un padre de esos, un padre perfecto, que te va como guiando, que te va trabajando, y que va, esto, dándote, hablándote, y diciéndolo tanto que tú vales, lo valioso que tú eres, lo que tú tienes, entonces, esto, aquí proyectamos el, el, el sacrificio, pues, lo de la cruz, hablamos de la cruz y todo lo demás, lo que, lo que, lo que hemos aprendido a través de esto, como digo, la fe, pues, que tenemos en, en ese caminar, pues, de la cruz, que se, que se interpreta muchas cosas, que sabemos que cada uno, cada uno tiene una cruz que llevar en esta vida, cada uno tiene algo que, que después, tú lo puedes, de una manera, libre, de una manera, esto, disfrutar los procesos de tu vida, eso es lo que, lo que, no, no, no golpear nuestra alma, y no, no golpearnos nosotros, y ver el lado malo, simplemente, porque hasta las cosas malas, a veces, hasta las cosas malas, si lo empiezas a pedir, por eso se trata de esta letra, de esta letra E de eso, prácticamente, la gente está clarita, el sacrificio del, 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 de Jesucristo la cruz. Chicos, ustedes, bueno, para la gente que nos está viendo, y no, no conoce la historia, ustedes son hermanos de Emilio, de los Rabanes, son, familia, bueno, se parece muchísimo, yo creo que no, no es necesario decir que son, que son hermanos, y bueno, partieron ensayando en un garage, donde tuvieron muchísimos problemas, con el alcalde, que no le gustaba, al parecer, que se tocara tanta música, los Rabanes, también partieron muy jóvenes, son una familia musical, ¿Emilio es el mayor o no? Sí, ¿Emilio es el mayor? ¿Qué pasa, este hermano mayor, consolidado también, en su carrera musical, bueno, también fue productor del primer disco de ustedes, opina, les da consejos, ustedes contaban que grabaron en su casa, ¿cómo se relacionan musicalmente, siendo de bandas distintas? Bueno, la verdad, con Emilio tenemos una buena relación, acá rato estamos conversando, también cuando tenemos así, por ejemplo, Tu Bardín, cuando teníamos la mezcla, ya casi lista, se la mandamos a él, para que escuchara, si tuviera que decirle, alguna sugerencia, tú sabes, ¿no? Pero, bien, bien, Emilio es el mayor, después vengo yo, después viene Víctor, y nosotros, vimos a nuestro hermano, cuando tenía los Rabanes, cuando estaba haciendo música, con Pipón y Javier, allá en Chitré, y nosotros los veíamos ensayar, y agarrábamos los instrumentos, cuando ellos, iban a tomar agua, o corrieron un receso, ¿no? Muchas veces, muchas veces agarramos los instrumentos, y nos los llevábamos, cuando estaban girando, que estaban por acá, por Panamá o de Ida, nosotros agarrábamos los instrumentos, sin permiso, como buen hermano menor, y Emilio se molestaba bastante, porque encima que agarrábamos los instrumentos, nos dejábamos, no comprábamos los cuerdos, la batería, le dejábamos la guitarra, sucia, sucia, sin la cuerda, y entonces se molestaba, bueno, si lo van a usar sin permiso, por lo menos cuídenla, que no sé qué, entonces, esto, el apoyo ha sido full, en verdad que, Emilio siempre ha sido, una figura, donde siempre se preocupa por nosotros, donde siempre nos está dando consejos, desde muy chico, y, y gracias a Dios, tenemos esa, esa relación, y bueno, creo que lo de la familia viene, viene, obviamente vimos a Emilio ahí, pero nos dimos cuenta que también estaba dentro de la sangre de nosotros, es por, porque, por el lado, mi papá, esto, nació en, en, Galicia, pero, por la parte de mi, de mi papá, de, de los de Eira, ellos, tenemos familias que son pintores, tenemos familias que son también, escriben libros, son magos, son escritores, hay un, bueno, hay un tío mago, pero no creo que resultó mucho, pero bueno, ahí está, pero ahí está también, por parte de mi mamá, toda la familia artista, por mi mamá canta, mi mamá siempre ha cantado, esto, los tíos míos tocan acordeón, tienen todo eso, son músicos, entonces, como que agarramos eso de ahí, y si es cierto, al inicio, bueno, pues, la música era bastante escandalosa, y, y los vecinos no entendían muy bien, lo que estaba pasando, y llamaban a, ahora, ahora los vecinos dicen, no, pero es que ha cambiado, ya, antes era mucho, yo creo que los vecinos ahora, quieren estar ahí, claro, deben estar un poco arrepentidos, deben estar un poco arrepentidos, al alcalde, de las multas, de las multas que les pasó, sí, claro, y ahora, ahora dicen que la música es diferente, que sí suena bien, pero también dicen, no, bueno, claro, todo al inicio no suena bien, pero bueno, pues, no, pero saludos a los vecinos, si están en sintonía, que son mis amigos ahí, así que, eso es en Chitré, ¿no? Obviamente, era en Chitré, en la casa de mi mamá ya, y, y bueno, sí, fue, creo que Chitré, un pueblo que en verdad no, más que todo, muchas bandas de rock and roll de Panamá, y uno de los propulsores, de, de que se abrieran muchas puertas también, de rock and roll, fue Rabanne, incluso con otras bandas, que llegaron antes de Rabanne, y, Panamá ha sido musicalmente muy rico en música, pero, pero aquí, más que todo, el fuerte, el fuerte siempre ha sido el típico, ¿no? Pero también el del urbano ha sido típico, como por eso es la influencia de, de, de la banda, pero la banda como nosotros, de, de funcionar mucho, mucho danzal, o mucho, reggaetón, o reggaetón, pues, se puede llamar, o ragamuffin, pues, el ragamuffin, que es un bala, además, de raíces también, hemos tenido raíces de ska también, y ahí es la función. Bueno, y, y que, y que, y que, que entretenía historia esto de que realmente sean hermanos de sangre de Emilio, hermanos, me imagino musicales también ahí de, de los Rabanes, admirándolos siempre, que puedan convivir musicalmente, compartir, aconsejarse, este tiempo, yo no sé, vive, ¿se han visto en este tiempo de pandemia, o solo con, con videollamadas, o, ¿ha podido haber Emilio? Bueno, bueno, ahora, eh, eh, quisiera agregar que también, bueno, nos vemos, a través de lo virtual, eh, si tenemos un par de tiempos que no vemos a Emilio así personalmente, al inicio de la pandemia, si nos vimos en ocasiones, no es que no podemos vernos, porque en realidad Emilio viva a tres calles de aquí, viva a tres calles, y muchas veces, aquí, la cuarentena que tenemos, hay un día de hombres, un día de mujeres, o sea, hoy es de mujeres, mañana es de hombres, los jueves, los jueves tienen ustedes, ¿no? Sí, los jueves, entonces, es de que martes, jueves, pero ya no tenemos sábado, nos quitaron el sábado y el domingo, las mujeres sí tienen lunes, miércoles y viernes, y se salvaron, entonces, está bien, pero está bien, entonces, está bien, está bien, se lo agradecen, y entonces, esto, pueda que mañana, si hay una ocasión, pueda que pasemos por allá, de hecho, tengo que pasar a buscar algo, ahí lo veo, pero sí tenemos tiempo que no nos vemos, pero, quiero agregar también, que siempre estamos en comunicación, tanto con Ravanes, tenemos una amistad muy buena con Randy, con, de hecho, Randy grabó el teclado, el piano, de esta canción de Turacín, fue el que lo grabó Randy, y metió los arreglos también, ahí nos ayudó también, y, bueno, con Javi también, y con Pipón, Pipón es un fanático, de las alitas de nosotros, siempre nos pido. Ah, un buen cliente, un buen cliente, Pipón, en Panamá, entonces, chicos, tienen que hacer ahí su difusión, porque están ahí, con estas alitas, para que la gente disfrute, el fin de semana, siempre también, cuando uno, hay algún evento, algún live, que uno puede estar, es una buena opción, en tiempos de bandera, todos los reinventamos. De hecho, mañana, que nos toca a nosotros salir, vamos a estar grabando, en un teatro, acá en Casco Viejo, donde vamos a grabar, un concepto virtual, así que, pronto le vamos a decir, esto, no va a ser en vivo, pero vamos a hacer la grabación, para pasarlo después, ¿no? Esto, así que pronto, vamos a estar dando, la información. Qué bonito, qué bueno, dentro de un teatro, maravilloso, así que ahí nos avisan, para que podamos nosotros, ayudarnos con la promoción, y compartirlo, en todos nuestros medios, acá. Gracias, gracias. Y recordemos, Evita, las fechas, bueno, los chicos ya nos anunciaron, que van a tener, nuevo disco, Alma Libre, muy buen, gancho, para este último tiempo, todos queremos, un poquito más de libertad, y ya va a estar en agosto, Tu Jardín, a través de las redes, oficiales, en Spotify, pueden haber, algunos adelantos, también ahí en las redes, de Instagram, de Os Almirantes, esperamos, que el abrazo, que les vamos a dar, ahora virtual, ya no sea, a través de los computadores, en un tiempo más, y que nos podamos, estar abrazando, viendo, conociéndonos, por mi parte, y estar conectados, Tienen que ir a Chile, tienen que ir a Chile, Marcela, y tienen que ir, a ver más Chile. Claro, sí, sí, vamos a ir, 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 de un primero, ahí estamos. Sí, quedaron varias cosas pendientes, Marcela, incluso en marzo, con Javier de Rocas, estaban viendo una posible gira en Perú, yo sé que habían bastantes cosas avanzadas, bueno, por supuesto que todo quedó en pausa, pero, todo eso se va a retomar, estoy segura. Así es, así es, no, si tenemos fe que sí, yo sé que esto va a pasar, y bueno, pues, a toda la gente que está ahí conectada, que bueno, para que la agarremos ahí, métela en fe, positiva, y siéntase libre, siéntase libre, aprovechemos este tiempo, esto es un tiempo nada más, hay que saber, ver cómo, yo sé que es difícil disfrutarlo, ¿no? Pero hay que ingeniarse, claro que sí. Y aquí está la familia Rocas, para eso, aquí está la familia Rocas, para difundir, para estar contando todo lo que pasa con sus novedades, para conversar nuevamente, y por supuesto, para que sea un buen año digital, ya que no puede ser un año arriba de las tarimas, que sea un excelente año digital, cuenten aquí con las subembajadoras, en Nueva York, en Chile, y en toda Latinoamérica, que los dejamos estar acompañando, y difundiendo también. Así que les mandamos un abrazo virtual, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual, igual, y en verdad, y en verdad, bueno, un abrazo para ustedes, fuertísimo, de verdad, gracias, en verdad, por todos los detalles, y bueno, quiero agradecer públicamente aquí, obviamente, porque esto ha sido una familia, nos sentimos súper, súper queridos, por ese cariño, y por ese respaldo siempre. Y bueno, seguimos adelante, trabajando de la mano, y gracias Roca, gracias a Javi, Javi, y bueno, gracias Chile, gracias a todas las naciones que están en sintonía, y bueno, en las direcciones de nosotros, en YouTube, esto, suscríbanse, den a la campanita, hagan su comentario al video, esto, tu jardín, y pongan su comentario ahí, y dale like, así que estamos ahí a la orden, bendiciones. Igual, un abrazo y un beso, que estén bien, chao, chao. Chao. Chao.